Yo tengo en mi casa para ver si ganamos algo que me basta Todos los meses son 400 por la comida y alojamiento En notas llevan los cuantos meses pero el dinero nunca aparece Y mi parienta nunca quiere que se lo pida Yo creo que era mujer que le aceptó la comida De repente me perdí, trajo ese año durmiendo Cualquiera coeta no es el sueño Todos los meses han apuntado a una moda Una tarjeta ducan como mola En pocos días se pierde peso Muchos famosos cambian los huesos Uno de ellos, Antonio Canales Han dicho, vete, tú ya no vales Y los abarcaron de la dieta sin más demora Nos vieron en una playa con un gallo picando entre horas De repente, de repente, trajo ese año durmiendo ¡Vámonos! Cualquiera coeta no es el sueño Ahí está ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos!